A mediados de mayo próximo se iniciarán los trabajos correspondientes para la construcción del parque logístico que abastecerá de materia prima a la planta de Audi que se construye en el municipio de San José, Chiapa. Así lo adelantó el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Antonio Gali López, al detallar que en dicho parque se establecerán 20 empresas mexicanas, las cuales generarán 10 mil empleos. Expuso que de entrada se maneja una extensión de 60 hectáreas en dicho complejo fabril, sin embargo apuntó que continúan las pláticas con la firma Audi para formalizar el proyecto. En entrevista luego de inaugurar la primera feria del empleo del año en el estado de Puebla, el funcionario estatal dijo que en breve será colocada la primera piedra de este parque logístico. La pregunta expresa aclaró que este parque es complementario al resto de los complejos fabriles particulares que pretenden establecerse en esta región del estado y que abarca a cinco municipios. Para puntual, informó Aarón Martínez.